La posición de los porteros en el juego siempre puede pasar muy desapercibido o ser una posición bastante 50-50 o en definitiva una posición donde no siempre es recomendable gastarse muchos millones Es una posición muy relativa donde los delanteros si que sacan una gran ventaja pero en este momento siento que hay unos muy buenos porteros ya sean estadística, altura, precio y por supuesto en cuanto a lo que es su media Y es por eso que el día de hoy vamos con lo que son para mi los mejores 15 porteros que tenemos en este momento que 15 son muy complicados de elegir así que va tu turno en los comentarios dejándome cual es el portero que tu tienes en este momento o cual es el portero que para ti es el mejor del juego No olvides dejar tu gran me gusta para que este video sea mucho más recomendado y suscribirte para llegar a la meta de los 200 mil suscriptores que cada vez falta menos, ponte cómodo que ya comenzamos Y comenzamos bastante fuerte este video y es que el gran Peter Sheik sacó una muy buena carta en el evento de los Doty que hasta hace muy poco tenía un precio bastante alto pero en este momento se encuentra por 30 millones y por las características antecedentes de sobra Realmente me parece un tremendo portero que lo puedes estar probando para tu plantilla y siempre va a encajar a la perfección Quizás la única F comillas que le podríamos poner podría ser su media si lo comparas con las nuevas cartas pero en definitiva el resultado del juego siempre estará aunque no tenga el casco Aunque continuando con estos porteros iconos que realmente están muy chetados no podemos dejar por cuera esta versión de Van Der Sar que a pesar de que hay muy pocos iconos portero realmente es de los más chetados Aunque también bajó muchísimo de precio pero en este momento 100 millones por un portero me sigue pareciendo un tanto costoso pero si bajó bastante ya que rondaba más o menos unos 250 millones Estaba carísimo pero Pinocho Van Der Sar para mí siempre será de los mejores porteros aunque no lo hemos tenido en ninguna carta gratis hasta el momento La Turquía de Arda Guller tiene un gran portero en el evento de la Eurocopa con esta carta de media 95 un portero altísimo que quizás no se usa tanto pero que yo lo recuerdo mucho cuando tenemos así épocas de la Eurocopa Porque les suelen sacar cartas y es que por altura y estadísticas siempre puede encajar en este momento se encuentra por 18 millones menos de los 20 millones y me parece bastante barato Es que es un portero a tener en cuenta a pesar de que su país o bueno su equipo en este momento capaz si no sea el más competitivo Ederson para esta temporada ha mejorado muchísimo y en este momento lo tenemos en media 95 del evento de navidad pero ya les digo yo que tiene muchas más cartas en el juego Incluso en el juego tiene su tatuaje bastante fachero pero siempre ha sido para mí un portero interesante pero que en el juego no marcaba tanta diferencia o al menos no era de los más utilizados Pero sobre todo su carta de los Totti que es la que más recuerdo en esta temporada sumamente pesada en partidos de cara versus cara Se encuentra por 31 millones de monedas en este momento así que no me parece un mal precio para esta carta Castel es un portero bastante infravalorado por su altura estadísticas puede ser de los mejores del juego Y sobre todo por su precio en su carta de centuriones de más o menos unos 26 millones de monedas Quizás es porque su equipo capaz si no figura tanto o tampoco es que saque muchas cartas en el juego Pero en definitiva puede ser un tremendo portero a utilizar tiene la cara hecha claramente Con una altura bastante considerable de 1.97 es que es altísimo y muchas de sus estadísticas en el 100 o rondando esta media Y aprovecho este espacio del video para recordarte que si aún no has dejado tu gran me gusta es un gran momento para que lo hagas Ya que es sumamente importante para que este video sea mucho más recomendado Poder seguir creciendo la familia 169 y encaminarnos a la meta de los 200 mil suscriptores Así que no olvides suscribirte También no olvides comentar cuál es el portero que tú tienes en este momento Y ahora sí pasemos con más cartas Un bambard desvili puede ser de los porteros revelación en esta temporada Y eso que en el juego capaz si no se usa tanto Por el hecho de que siempre sacaba buenas cartas En cara versus cara funcionaba Pero no eran las cartas con más media del juego En este momento incluso en vía real en Eurocopa Está destacando con su selección que no es la más potente Pero esa altura es que marca mucha diferencia Y aparte las buenas estadísticas Aunque eso sí tiene un precio bastante alto No se los voy a negar Su precio es muy alto Pero su calidad es indiscutible Un gran portero El único problema que le veo a las cartas de Ter Stegen Es que en cualquier momento puede ser Ter Estatua Pero en líneas generales es un tremendo portero No solo en el juego sino también en vida real Que curiosamente no juega tanto con la selección de Alemania Y es que Manuelito Neuer A pesar de su edad sigue a un nivel tremendo Las cartas de Ter Stegen Habitualmente suelen ser bastante pay to win Y de hecho no le recuerdo así muchas temporadas Donde saca una banda de cartas Es raro quizás incluso verlo en eventos especiales Pero en general también es un buen portero Y luego tenemos esta carta de Chesny Que Polonia ya fue eliminado de la Eurocopa Y que yo tengo su carta de la Eurocopa Y es una auténtica locura las estadísticas que llega a tener Pero también Chesny de golpe sacó muchas cartas competitivas De hecho tiene esta de 97 el evento de los Dots Creo que muchos no lo esperábamos siendo el mejor portero de los Dots No había seguido tanto su temporada Pero históricamente siempre ha sido un portero Que a mí en lo personal en cara versus cara Me complica todos los partidos Buena altura, no tiene un mal precio Sobre todo en su carta de la Eurocopa Que me parece mucho más fichable Con el rendimiento que siempre ha tenido Manuelito Neuer Es muy normal que un gran portero como Ter Stegen Sea el suplente Y es que esta Eurocopa que está haciendo ese futbolista No tiene sentido Y eso que tiene 38 años Que pasó por una lesión en el último tiempo Bastante grave Pero que aún así sigue sacando unas muy buenas cartas Es que yo recuerdo su primer carta en esta temporada Estas cartas especiales de un evento chafa Que hicieron de la Liga de Campeones La Champions Pero en general era una muy buena carta De Manuelito Neuer Y pues aquí en las últimas No te va a fallar La garra charrúa se presencia Con Fernando Muslera Y es que es la mejor temporada para este portero Y curiosamente a sus 38 años Es que no le recuerdo una temporada Donde haya sacado tantas cartas Así de golpe Incluso siendo de los mejores del juego No le recuerdo muchas cartas especiales Para ser sincero Pero lo tenemos en media 97 Lleva muchísimas temporadas En el Galatasaray Será un portero infravalorado En su selección Siempre ha destacado también muchísimo Eso sí Tiene un valor de mercado en este momento De más o menos unos 120 millones Nada mal Y antes de pasar con las últimas 5 cartas del video Te recuerdo Que la membresía del canal Está activa Por si te quieres unir Que esto nunca será obligatorio Pero que como de costumbre Muchas gracias A los miembros del canal Gracias por hacer el aguante Para que la familia 169 Siga creciendo Nuevamente A un costo bastante bajo Puede salir en los diferentes videos Aunque esto nunca será obligatorio Mainan ha sido un gran portero en el Milan Incluso antes de que fichara por el Milan En la liga francesa Ya sacaba cartas muy competitivas Y a pesar de que en esta temporada No había sacado tantas cartas Lo tenemos en Mediga 97 Con una carta muy fachera En el evento de la Eurocopa Con la selección de Francia En este momento Ya es el portero titular Y bueno Si lo comparas con Lloris A mí siempre me gustó mucho más Mainan Aunque Lloris es un portero histórico Y eso que no ganó mucho O creo que no ganó nada Por Eslovenia Tenemos esta nueva carta De Jano Black En Mediga 98 Portero del Atlético de Madrid Que siempre ha sacado buenas cartas Pero también Casi siempre es bastante Pay to win O en definitiva Tiene precios Muy pero que muy altos Y en este momento No es la excepción Ya que se encuentra Por unos 200 millones Que no es una mala carta Pero que su precio Es bastante alto Y sobre todo Para ser una posición Que a pesar de que ha mejorado En los últimos eventos Y en las últimas actualizaciones Sigue siendo una posición Bastante relativa En el juego Donnarumma es bastante criticado Desde que fichó Por el PSG Y de hecho Si viene haciendo malas temporadas Sobre todo En Liga de Campeones Con el PSG Partiendo de muchísimos errores Con el balón Prácticamente no tiene Mucha movilidad Pero es un portero Que en general En la temporada anterior Pasó desapercibido En el Milan Sacaba unas muy buenas cartas Pero ya para esta temporada Viene sacando Muchísimas versiones En los eventos Más importantes Aunque también Con un precio muy alto Se entiende esto Pero incluso tenemos Otras alternativas baratas De este mismo Querido por muchos También odiado por muchos Tenemos el turno Del Divo Martínez Un Divo Martínez Que en lo personal Me gustan bastante Sus cartas Pero que antes De tener así muchísimo hate Por su personalidad Y por ser un portero Que quizás da muchas polémicas Realmente cuando estaba Así en la Liga Premier Bueno de hecho Sigue estando en la Liga Premier Pero cuando sacaba cartas Así con un perfil más bajo Era un buen portero Y no fallaba tantas cartas Y en este momento Me parece que no es la excepción No solo en esta carta Sino también Las otras que tiene En la temporada anterior Gregor Cobel fue de los porteros Revelación Y creo que para esta Ya es un portero Más que consolidado Y eso que no venía Sacando cartas Con una media muy alta Pero es que es un porterazo Con una muy buena altura Y en cara versus caras Donde para mí Marca mucha diferencia Lo tenemos en 98 O bueno 99 En el evento De la Liga de Campeones Pero también tiene otras cartas En la Eurocopa Y las cartas Del comienzo de la temporada Que con menos media Aún así dan muy buen resultado En cara versus caras Un porterazo Y estos fueron para mí Los mejores porteros Que tenemos actualmente En el juego Pero ahora va tu turno Dejándome en los comentarios Para ti Cuál es el mejor En una posición Bastante relativa Donde yo no siempre Recomiendo que ustedes Gasten muchos millones Porque es una posición Que en algunas ocasiones Pasa desapercibido Por estos delanteros Tan potentes Pero si había que hacer Un video Pues han sacado Muy buenas cartas En los últimos eventos No olvides dejar Tu gran me gusta Y suscribirte Para más videos De este estilo Te recuerdo Que la membresía Del canal Está activa Por si te quieres unir Que no es obligatorio Pero estarías ayudando mucho Aunque ya ayudaste mucho Llegando hasta esta parte Del video Así que como recompensa Te dejo otros videos Muy recomendados Para que vayas Y los veas Gracias como siempre Por quedarte hasta el final